Buenas tardes niñas, el día de hoy les voy a explicar un ejercicio basado en el tema de intensidad sonora, de sonidos que es lo que estamos viendo en este momento en física, hago el video desde mi casa, no creo que tiempo va a hacerlo en el colegio entonces el ejercicio está basado en unas fórmulas que ya conocemos pero pues vamos a aplicar otro espeje para en este caso hallar un radio, que es lo que nos pide el ejercicio entonces el ejercicio me dice, un zumbido apenas es audible a 3 metros de distancia ¿a qué distancia debe estar para producir un sonido de 50 decibelios? entonces aquí como ustedes observan, nos están pidiendo una distancia basada en unos decibelios que son 50 entonces nos vamos a ubicar en estas tres fórmulas, tenemos la fórmula de intensidad que es igual a P sobre 4P por el radio al cuadrado o sea que de aquí voy a sacar la fórmula porque me están pidiendo un radio ¿listo? entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? debemos saber, despejar obviamente la fórmula, tener en cuenta los valores que ya sabemos los valores que ya nos da el ejercicio, que en este caso son 3 metros y nos da 50 decibelios entonces, ¿qué hay que mirar? nos están pidiendo hallar una distancia es decir, este valor como tal, el de 3 metros, es un valor que aunque está en el ejercicio no lo vamos a usar por el momento es un valor que se maneja del radio, es el radio principal es a la hora de, digamos, desde ahí se pone la condición del sonido pero la idea es hallar otro radio por eso me está pidiendo producir una distancia entonces, cuando hablamos de una distancia estamos hallando otro radio ¿listo? por si alguna dice, no, es que ya hay 3 metros no, hay un radio de 3 metros pero nos pide hallar otra distancia entonces, por lo tanto voy a usar esta fórmula dos veces en una voy a usar el radio que tengo, que es 3 y en la otra voy a despejarlo, que es el que me están pidiendo entonces, lo primero que yo voy a hacer es seleccionar esta fórmula y voy a aplicarla voy a hacerlo en este lado voy a aplicar la fórmula entonces, voy a mirar que valores tengo me dice que la intensidad es igual a P sobre 4pi por R entonces, vamos a mirar que intensidad es la intensidad es la más mínima que todos conocemos que es 10 a la menos 12 ¿listo? entonces, 10 a la menos 12 va a ser igual a P sobre va a ser igual a P sobre 4pi por R en este caso voy a seleccionar este radio que es el 3 3 al cuadrado ¿listo? ahí empiezo a reemplazar voy a mover un poco la cámara creo que está brillando mucho listo ya tengo aquí 4pi por 3 al cuadrado listo entonces, lo que hago es la operación entonces, lo que hago es la operación ¿qué tengo que hacer? voy a empezar a reemplazar los valores que ya tengo entonces, me quedaría 10 a la menos 12 va a ser igual a P sobre 4 por 3 y el 3 al cuadrado el pi lo vamos a manejar igual entonces, ¿cómo me va a quedar? me va a quedar 4 por 9 ¿por qué por 9? porque el 3 está al cuadrado entonces, 9 por 4 36 y me va a quedar aquí 36pi ¿listo? el pi lo manejamos igual listo pero entonces, en esta fórmula lo que yo voy a calcular es P porque esta fórmula originalmente es para intensidad y la intensidad ya está entonces, tengo que calcular es P ¿qué quiere decir? yo voy a bajar la P aquí y este 36 que está dividiendo lo paso a multiplicar el 12 el 10 a la 12 entonces, 10 a la menos 12 por 36pi ¿listo? y hasta ahí ya hicimos lo primero que fue calcular P hasta ahí lo puedo hacer si ustedes quieren pueden operarlo en la calculadora pero hasta aquí se puede manejar ¿listo? ya tengo lo primero listo ahora, voy a hacer en otro color voy a hacerlo en azul la parte que hace referencia a la segunda fórmula que son los decibelios ¿por qué? porque nos está hablando de 50 decibelios tenemos que aplicar la fórmula de decibelios ¿listo? ¿qué me va a quedar? como ya ustedes conocen 50 va a ser igual a 10 por el logaritmo ¿si? de I sobre 10 a la menos 12 que es el valor que siempre es una constante y empezamos a operarlo entonces, lo primero que nosotros nos decían de manera que esto lo paso a dividir el 50 si va a ser igual al logaritmo de I sobre 10 a la menos 12 ¿listo? hasta ahí hago la división 50 dividido 10 me va a dar 5 que va a ser igual otra vez al logaritmo de I sobre 10 a la menos 12 este logaritmo recuerden que estamos hablando de función de 10 por lo tanto pasa a ser a 10 a la 5 y va a ser igual a I sobre 10 a la menos 12 ¿si? ahí yo lo que estoy haciendo es despejando ¿listo? entonces como estoy hallando una intensidad hago lo mismo bajo la I bajo la I y me va a quedar igual a este 10 a la menos 12 pasa a multiplicar el 10 a la 5 entonces 10 a la 5 por 10 a la menos 12 y aquí pues como estamos manejando dos números 10 lo que yo hago es operar los exponentes ¿qué me va a quedar? I va a ser igual a 10 a la menos 7 no me queda la 7 porque no le estoy quitando el 12 no le estoy quitando el 5 no le estoy restando de manera positiva por decirlo así si no estamos manejando la ley de signos entonces como el menos 12 es negativo y es mayor que el 5 el 7 queda negativo ya ya tengo la intensidad tengo P y tengo la intensidad listo pero ahora si vamos a desarrollar lo que nos dice el ejercicio aparte de los 50 decibelios nos dice que pida que hallemos una distancia listo entonces voy a hacerlo por acá la distancia en otro color para hallar lo último que nos queda entonces para eso voy a usar otra vez la misma fórmula pero ya en este caso voy a hallar el radio con los valores que ya tengo entonces tenemos la intensidad si tenemos la intensidad que nos dio que es cuánto y y es igual a 10 a la menos 7 entonces me va a quedar 10 a la menos 7 va a ser igual a P que P cuánto vale cuánto vale P entonces lo podemos organizar como está aquí entonces vamos a hacerlo 36P por 10 a la menos 12 ¿por qué? porque tenemos que organizarlo primero con P ¿listo? eso es P sobre 4P por R entonces ahí me quedaría 4P que es parte de la fórmula por el R al cuadrado que es lo que necesito calcular entonces aquí yo puedo empezar a simplificar entonces yo le saco mitad 4 que es 2 mitad 2 y es 1 listo saqué dos mitades mitad de 36 18 y mitad de 18 9 listo ya eliminé esto que estaba aquí me estaba estorbando entonces me va a quedar de otra manera ya puedo eliminar también los P ¿sí? porque hay una arriba y una abajo entonces me va a quedar mucho más fácil de hacer listo entonces ¿cómo me queda de ejercicio? me va a quedar 10 a la menos 7 va a ser igual a 9 por 10 a la menos 12 sobre R al cuadrado listo hasta ahí pero ¿qué estamos hallando? vamos a hallar R ¿cierto? entonces como yo necesito hallar R como tal voy a empezar a despejarlo entonces el R que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar me va a quedar 10 a la menos 7 por R igual a 9 por 10 a la menos 12 listo todavía tenemos que seguir despejando recordemos que este R es al cuadrado listo ahora sí ya casi voy llegando a despejar la R ¿cómo la despejo? R al cuadrado va a ser igual a 9 por 10 a la menos 12 y este 10 a la menos 7 que está multiplicando lo paso a dividir 10 a la menos 7 listo ahí ya vamos llegando al final listo entonces ¿qué hay que mirar aquí? yo pasé a dividir el 10 a la menos 7 entonces como aquí tenemos 10 y 10 aquí los puedo operar los dos basándonos en los exponentes voy a operar siempre los exponentes quiere decir que me va a quedar R al cuadrado va a ser igual a 9 por 10 y 12 menos menos 12 menos 7 me daría una suma como tal porque menos por menos me da más entonces lo puedo basar 12 más 7 ¿sí? porque es una suma negativa pero negativa porque me va a quedar con el signo negativo entonces me quedaría menos 19 ¿cierto? ¿por qué? vuelvo y digo porque operé estos dos listo ya tengo R que es igual a 9 por 10 a la menos 19 pero me falta deshacerme de este cuadrado entonces ¿qué hago? R va a ser igual a la raíz de 9 por 10 a la menos 19 para dejar esta R ¿listo? eso yo lo puedo operar en la calculadora si yo lo opero en la calculadora basándome simplemente en el 9 por 10 yo puedo dejar hasta aquí el ejercicio lo puedo operar haciéndolo 9 por 10 raíz de 9 por 10 a la menos 19 si ustedes lo quieren hacer yo lo puedo manejar así lo puedo dejar hasta ahí lo voy a dejar hasta ahí y hasta ahí sería la solución si ustedes quieren basarlo con la calculadora pueden hacer la raíz de los dos pero hasta aquí ya puede ser una solución ¿listo? ¿por qué? porque está manejando el factor de 10 y tiene una potencia ¿listo? entonces que sea negativa o sea positiva no va a afectar lo importante es que llegamos al radio como tal que en este caso es raíz de 9 por 10 a la menos 19 ¿listo? vuelvo y digo si ustedes quieren pueden sacarle la raíz o se puede dejar hasta ahí ¿listo? muchas gracias ¿listo? ¿listo?